A la convocatoria se lo ha puntualizado el tema del incumplimiento y que se pueda tratar estos temas nuevamente en una mesa de diálogo pero en una reunión ya en palos blancos y sin embargo en fecha 19, ayer a 3 de la tarde, la población ha estado presente y las autoridades convocadas pues ninguna ha estado presente ni el gobernador, ni el subgobernador, ni tampoco el alcalde lo cual el 11 de septiembre determinó la asamblea, si no se hacían presentes después se iban a volver a tomar medidas de presión en este caso con bloqueos de camino y esto es lo que hoy venimos a hacer hoy toda la comisión, el comité cívico con sus autoridades corregidor, OTB, las personas que acompañan esta comisión dirigentes, hemos venido ya a comunicarle al gobernador que enseguida lo vamos a dejar la comunicación en secretaría la cual todavía la población da unos días de tolerancia para que estas autoridades se puedan presentar todavía hasta el día domingo hasta el día domingo se puedan presentar puedan coordinar entre las tres autoridades e ir y cumplir en este caso con palos blancos de no hacerlo, el día lunes a cero horas estarían tomando estas medidas ya con bloqueos de camino no solamente la carretera al Chaco sino los accesos al campo Margarita a la salida a Villamontes todos los accesos que estarán bloqueados El presidente del comité cívico de palos blancos Hugo Céspedes confirmó que el próximo lunes se llevará adelante un bloqueo de caminos en la ruta Tarija y Acuiba si es que las autoridades departamentales y del municipio de Entre Ríos no atienden a su pliego petitorio La asambleísta departamental Cecilia Gallardo por la provincia Oconor aseguró que hace más de un año las instituciones de palos blancos demandan un pliego petitorio de más de 10 puntos y hasta la fecha no se tiene ninguna respuesta El pueblo de Palo Blanco está tomando estas medidas porque verdaderamente es por el incumplimiento que se ha hecho especialmente con el señor gobernador entonces yo creo que la única forma es tomar los caminos para que se dé cumplimiento a los compromisos que se han hecho ya más o menos esto viene casi un año que se viene comprometiendo y jamás se cumple Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video